La Guajira Son del monte Y de allí son los insondes Del mundo los adelanto Son cosas muy atrasadas Que fueron ejecutadas Hace siglo por los santos Nada que diga mi canto Servirá de nuevo aviso Las Guajiras son del monte Y de allí son los insondes Pues lo primero que hizo Nuestro Dios una mañana Con evadán y manzana Inventar el paraíso Nada que diga mi canto Servirá de nuevo aviso Las Guajiras son del monte Y de allí son los insondes Cuando Dios hizo este mundo Lo hizo de buena fe Para que lo viva usted Con un amor bien preciso Nada que diga mi canto Servirá de nuevo aviso La Guajira La Guajira Son del monte Y de allí son los insondes 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 La Guajira La Guajira Son del monte Y de allí son los insondes La Guajira Son del monte Condito Santa María Yo voy para el monte Y de allí son los insondes Que viva mi son Y que vive sin insondes La Guajira Son del monte Yo voy para el monte Y de allí son los insondes Guajira Yo voy para el monte Orca Y de allí son los insondes